La verdad de Luis Tingo No es contenido del bueno Del que vale oro, del que deja dinero El contenido del Vitingo Es simplemente bromear y ya No tiene pues otra cosa Y que pasársela guay Obviamente eso No genera nada No sé si no ha visto los grandes hermanos Los que son más exitosos Qué es lo que tienen Qué es lo que pasa, pero pues No todos son reales Hay que quedar bien O sea, no crean Que porque todos están muy tranquilos Y muy todo, todos son así Unos están actuando de terrible Y obviamente Laura está esperando a que Luis Tingo esté ahí Para que haga su propio grupo con las chicas Y Laura haga su grupo Con Karina, la destructora de música Por esta situación Tenemos que ver qué va a pasar a partir de ahora Con Laura Bosta Ahora bien Necesito que ustedes me digan en los comentarios Qué opinan de cada uno de ellos ¿Les gusta el contenido de Laura Bosta? ¿No les gusta? ¿Les entretiene? ¿No les entretiene? Los estaré leyendo en los comentarios No se olviden De suscribirte De compartir Y de darle like Nos vemos en chicha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!